Buenos días, Javier González de Casasemperia Abogados, algo más que un despacho especialista en divorcios y custodias. Hoy, un día más, recién salidos de la sala de vista de los jugados de Alicante y, por decirlo de alguna manera, las cosas absurdas que llegamos a vivir los letrados dentro de una sala de vistas. Hoy, un día más, una modificación de medidas que realmente, bueno, pues poco tiene que ver con realmente lo que es tener que llevar a un conflicto o una situación que tenga que decidir un juez en un juzgado. Algo tan sumamente, pues, absurdo de las cosas absurdas que se ven en los juzgados, como es, bueno, pues pretender el corte a medida de cómo queremos que sea un padre o una madre. Todos tenemos, bueno, pues una idea, ¿no?, de cómo queremos que sea, pues, el padre o la madre que tenemos enfrente y queremos que se comporte de una determinada manera. En este caso concreto, un divorcio que hace más de ocho años que se había tramitado. Un divorcio en el que, bueno, pues con sus más y con sus menos, los críos han ido creciendo. Tenemos una menor ya de 16 años que, evidentemente, por su edad, bueno, pues ya no quiere seguir ese régimen, ¿no?, de visitas, pues, impuesto en una sentencia y que le da mucho más valor, pues, a su noviete, a sus amigos, a hacer cosas, evidentemente, con personas de su misma edad. Cuestión que el padre entiende perfectamente y así llevaban. De hecho, por todos los documentos que aportábamos a las conversaciones de WhatsApp, se podía justificar que, efectivamente, ese padre era consciente de la edad de su hija y realmente, pues, entendía, pues, que no se puede aplicar la sentencia en estrictos términos y que requería cierta flexibilidad. Pero bueno, ya que venimos por los juzgados, pues, aprovechamos y solicitamos un incremento de la pensión de alimentos y descalificamos la figura del padre, decimos que los críos están fatal, que los críos, pues, tienen mala relación, sacamos cosas de hace seis años, siete años que han ocurrido en una única ocasión. Basta ya de meter procedimientos judiciales amparándonos en que nos conceden la justicia gratuita y de quejarnos que es que el padre no me atiende, no me paga, pero le metemos un procedimiento y hacemos que se tenga que gastar el dinero en abogados en venir a un procedimiento que hemos solucionado en cuestión de cinco minutos hablando como personas. Y la pregunta que yo hago es, igual que la trasladaba en el escrito de contestación a la demanda, y esto, ¿por qué no lo hemos hablado antes de meterlo en un procedimiento tan sencillo como adaptar la realidad o el convenio a la realidad que estamos viviendo en función, pues, de la edad actual de los menores? ¿Por qué tenemos que llegar a venirnos, a vernos enfrentados en una puerta de los juzgados y a que su señoría nos tenga que decir, bueno, cómo nos podemos entender? Y que al final lleguemos a algo tan sumamente ridículo como sólo modificar el régimen de vacaciones indicando que si en el periodo de vacaciones del padre, en las quincenas que le corresponden al padre, él trabaja y no puede estar directamente con sus hijos y la madre está de vacaciones, bueno, pues que se permita que los críos se queden con la madre. Eso es todo lo que hemos modificado esta mañana. Sí, aparte de dejar reflejado que la relación con la hija mayor de 16 años, pues que sería amplia, flexible y en función de cómo acordarán tanto el padre como ella. ¿Y de verdad necesitamos meter un procedimiento, gastar dinero, poner en marcha toda la maquinaria y estar con tensiones? Yo creo que para nada es necesario. Creo que deberíamos de aplicar mucho más el diálogo. Creo que deberíamos de... Pero no imponiendo, sigo insistiendo. Tenemos la santa manía de querer que en un juzgado nos corten el patrón del padre y de la madre que nosotros llevamos en nuestra mente y lo impongan en una sentencia. Pero algo tan sencillo como... Yo hoy lo decía cuando estábamos dentro. Señoría, ¿qué ocurre? O sea, toda la santa vida hemos dependido de los periodos vacacionales, de la ayuda inestimable de los abuelos. Y ahora nos está tratando de decir que estos menores no van a tener relación con sus abuelos porque si el padre no tiene esa facultad de tener un mes de vacaciones al año en los periodos que tiene que coincidir con sus hijos, pues no van a venir. Sinceramente me parece triste. Pero como al final la intención es tratar de llevarse bien y evitar este tipo de situaciones absurdas, bueno, pues hemos aceptado evidentemente el acuerdo. Pero por beneficio de los hijos. Y por evitar una vez más tener que continuar en una guerra completamente absurda y ridícula. Os trasladamos nuestro día a día, nuestras impresiones, nuestras vivencias, lo que vivimos en el Día de los Juzgados y os invitamos a que no busquéis la solución dentro de un procedimiento judicial. Entenderos como padres, el corte a medida de ese patrón de padre o madre no lo vais a conseguir con una sentencia. Empezar a aceptar que ese padre y esa madre que habéis elegido es así y que por mucho que queráis él va a actuar como considere que tiene que actuar con sus hijos. Si te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Pero no podemos pretender como me intentaba decir la compañera afuera que es que los hijos están mal con el padre por el amor de Dios. Y es que hace falta un informe psicológico porque hay que retirar las visitas como pedían en este procedimiento. Hay que retirar las visitas con el padre porque el padre, bueno, pues casi más se le tildaba de peligroso. Basta ya de hacer un uso indebido de todos los recursos que se ponen al alcance y que, bueno, pues que como no nos cuesta dinero pues al final provocan este tipo de situaciones ridículas. Bueno, desde Casa Sempera Abogados no nos vamos a callar. Desde Casa Sempera Abogados vamos a emitir este tipo de mensajes. Le vamos a explicar la realidad que se vive en los juzgados. ¿Por qué? Porque es completamente absurdo que hoy hayamos tenido que estar en un juzgado para al final modificar unas vacaciones. Completamente ridículo. Bueno, no os cuento nada más. Estaros muy atentos. Dentro de poco tenemos otro procedimiento y estaremos encantados de explicaros, pues bueno, pues lo sin sentido que vivimos a diario desde las puertas de los juzgados. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias.